Es el caso de María Eugenia Urrutia, una desplazada del departamento del Chocó, quien tuvo que huir de su tierra luego de sufrir los maltratos de grupos armados ilegales. Abusada sexualmente frente a tus hijos fue durísimo. En estos momentos yo digo y le doy gracias a Dios todos los días haber tenido esta sanación que duró tantos años para mí, porque esta es una sanación que duró casi siete años. Esta dura realidad también toca las puertas de las personas que han perdido su libertad y quienes exigen se les respete su dignidad. Hay una cantidad de connotaciones de violencia frente a las mujeres privadas de la libertad que parece que simplemente se esconden bajo el paradigma de que es el trato que se merece. Erradicar expresiones machistas exigen las expertas. Hay que tratar de derrumbar un poco esa cultura patriarcal, estos grandes mitos de la cultura patriarcal de que de pronto si las mujeres, las violentanes, que de pronto se las buscó. Estereotipos como considerar que determinadas prendas de vestir son lesivas o que incitan a que una mujer sea violada. ¿Qué deben hacer las mujeres? Denunciar, no podemos silenciar. Hoy tenemos un subregistro de la violencia contra las mujeres, porque muchas de ellas son revictimizadas cuando van a hacer las denuncias. Y romper los lazos con su agresor, buscar apoyo de las instituciones para que éstas garanticen su seguridad.